Hoy sé que puedo, que no hay bici, patino, patineta, que me pueda vencer, que puedo crecer aunque mis pantalones no me puedan alcanzar. Ellos dan su máximo rendimiento. Nido 6 Más con Calciene les da el refuerzo de calcio para que sus huesos le respondan hoy y siempre. Hoy sé que puedo, porque todos los días me desayuno la palabra ganar. Nido 6 Más, paso a paso, la mejor nutrición. Nido 6 Más.